Ay, qué triste ser El quererte, ay, qué triste ser amarte Te amaré con ansias locas hasta la hora de mi muerte Te amaré con ansias locas hasta la hora de mi muerte Hasta la hora de mi muerte Hasta el día en que sucumba Si hay amores en la tumba En la tumba yo he de amarte Si hay amores en la tumba En la tumba yo he de amarte Ódíame, odiéreme Por favor yo te lo pido Porque el odio hierve menos Hierve menos que tu olvido Porque el odio hierve menos Hierve menos que tu olvido Porque el odio hierve menos Hierve menos que tu olvido Yo te Heilir menos que tu olvido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.